buen día amigos de sin jefe sin estrés espero que tengan un excelente día hoy les traigo una aplicación que me pareció bastante buena está interesante verdad es una aplicación que nos va a permitir generar ingresos viendo unos vídeos que duran aproximadamente entre 40 y 50 segundos verdad bueno sin más rodeos le vamos a dar clic para ver cómo funciona vamos a esperar a que cargue y lo primero que nos vamos a encontrar es este panel verdad es el panel donde están los vídeos son vídeos relacionados a ejercicios que se pueden hacer en casa entonces también por ese lado le pueden sacar provecho antes de entrar a esta parte de los vídeos quería mostrarles el menú tenemos la parte de my points que son los puntos que ustedes han recogido a través de ver estos vídeos verdad le vamos a dar en go on y la única opción de pago es paypal vamos a darle clic como ven el retiro mínimo es de tres dólares tres dólares equivale a 72 mil puntos de esta app vamos a devolvernos vamos a entrar al menú de nuevo y aquí está la parte de invitar a sus amigos para ganar puntos aquí está el código de activación yo se los voy a dejar dice cómo invitar a tus amigos dice share your invitation code to friend o sea comparte el código de invitación a tu amigo verdad después dice friend fills your invitation code while register o sea que tu amigo llena la parte verdad el código de invitación y dice que cuando tu amigo descarga y llena el código de invitación eso significa que la invitación se ha completado exitosamente verdad y en el punto 3 dice you get an invitation reward o sea que ustedes van a ganar una recompensa por esa invitación eso sería la parte de invitación verdad vamos a seguir viendo el resto del menú aquí hay un task center verdad que es como para informarse un poco más la parte de ayuda verdad pero no creo que necesiten ayuda porque la aplicación es bastante intuitiva y fácil de usar está la parte de settings que dice que si quieren este ser notificados la versión reportar alguna anomalía y desloguearse bueno ahora vamos a entrar a la parte de vídeos para que ustedes vean cómo funciona simplemente le damos clic a cualquiera de los vídeos que están ahí le voy a bajar el volumen y tenemos que esperar como en aproximadamente 40 50 segundos verdad vamos a esperar a que termine para que vean que me van a dar una recompensa que es una recompensa que es una recompensa que posteriormente vamos a poder cambiar por dinero real en paypal verdad ok el vídeo finalizó como ven aquí dice you have complete this action watch the video en get get 30 coins verdad o sea que completamos la acción y nos dieron 30 puntos que están aquí clickeamos para que nos den los 30 puntos tenemos que ver la publicidad verdad son anuncios publicitarios más o menos de 30 segundos vamos a ver el anuncio es la condición verdad para que nos den los puntos verdad tenemos que ver anuncio cada vez que vemos un vídeo tenemos que ver el anuncio y después nos dan los puntos verdad ok ok ya la publicidad terminó podemos cerrarla y dice felicitaciones usted acaba de ganar 30 puntos le damos ok y así sucesivamente ustedes pueden ver este vídeo una y otra y otra vez y así de a poquito van haciéndose puntos y con esos puntos ustedes los pueden canjear posteriormente por dinero en paper como les había mostrado anteriormente bueno amigos este eso sería el vídeo espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima transmisión